Parte 3 No le hagas caso a los hombres detrás de la cortina. Detrás del trono de cada gobierno ostensible, se sienta un gobierno invisible, sin lealtad, y asumiendo ninguna responsabilidad por las personas. Theodore Roosevelt La verdadera amenaza de nuestra república es el gobierno invisible, la pequeña camarilla de poderosos banqueros internacionales que dirige el gobierno de los Estados Unidos para realizar sus propios fines egoístas. John F. Hillan La verdad es que un elemento financiero es dueño del gobierno desde los días de Andrew Jackson, Franklin D. Roosevelt. En 1975 comenzó la guerra de independencia de los Estados Unidos. Fue cuando las colonias americanas buscaron liberarse de Inglaterra y de su monarquía opresiva. Aunque hubo muchas razones por la revolución, una en particular sobresale como la causa primordial. El rey George III de Inglaterra prohibió la moneda sin interés, independientemente que las colonias estaban produciendo y usando forzándolos a pedir dinero del Banco Central Inglés con interés, inmediatamente poniéndole a las colonias en deuda. Y como luego escribió Benjamín Franklin, la negativa del rey George III de permitir a las colonias operar un sistema monetario honesto que liberaría al hombre ordinario de las palancas de los manipuladores de dinero fue probablemente la causa primordial de la revolución. En 1983, América ganó su independencia de Inglaterra. Sin embargo, su batalla en contra del concepto de Banco Central y de los hombres corruptos y llenos de avaricia había apenas comenzado. ¿Qué es un Banco Central? Un Banco Central es una institución que produce la moneda de una nación entera. Basados en precedente histórico, existen dos poderes específicamente intrínsecos en la práctica del Banco Central. El control de las tasas de interés y el control del suministro de dinero, es decir, inflación. El Banco Central provee el dinero a la economía de un gobierno y se lo presta con interés. Entonces, aumentando o disminuyendo el suministro de dinero, el Banco Central regula el valor de la moneda emitida. Es crucial entender que la estructura entera de este sistema puede llevar a una sola cosa a largo plazo. Deuda. No se necesita demasiado ingenio para entender esta estafa. Cada dólar producido por el Banco Central es prestado con interés. Esto significa que cada dólar producido es realmente un dólar más, por cierto, porcentaje de deuda. Y como el Banco Central tiene un monopolio sobre la producción de la moneda del país, prestando cada dólar con deuda inmediata asociada a él, ¿de dónde sale el dinero para pagar esta deuda? Solo puede venir nuevamente del Banco Central, lo que significa que el Banco Central tiene que incrementar constantemente su suministro de dinero para cubrir la deuda pendiente y puesto que ese nuevo dinero es también prestado con interés, genera más deuda. El resultado de este sistema sin fallas es esclavitud, ya que es imposible para el gobierno y por tanto para los ciudadanos salir algún día de esta deuda autogenerada. Creo que las instituciones bancarias son más peligrosas que un ejército. Si el pueblo americano permite a los bancos privados controlar la moneda, los bancos y las corporaciones crecerán alrededor de ellos, privarán al pueblo de su propiedad, hasta que sus hijos despierten sin casa en el continente que sus padres conquistaron. Thomas Jefferson. Si quieren seguir siendo esclavos de los banqueros y pagar su propia esclavitud, déjenles continuar creando dinero y controlando el crédito de la nación. Sir Joseph Stamp. A principios del siglo XX, los Estados Unidos ya habían implementado y eliminado algunos sistemas de banco central que fueron estafando a través de crueles intereses bancarios. En ese momento, las familias dominantes en banco y negocios eran los Rockefeller, los Morgan, los Warburg, los Rothschild. Y a principios de 1900, buscaban instalar una vez más leyes para crear otro banco central. Sin embargo, sabían que el gobierno y el público desconfiaron de tal institución, así que necesitaron crear un incidente para afectar la opinión pública. Así, J.P. Morgan, considerado públicamente un conocedor financiero de la época, aprovechó su influencia masiva publicando rumores que en un banco prominente de Nueva York era insolvente o había quebrado. Morgan sabía que esto causaría histeria masiva que también afectaría a otros bancos y así fue. El público, temiendo perder sus depósitos, comenzó masivamente a retirar su dinero. Consecuentemente, los bancos fueron forzados a reclamar sus préstamos, obligándolos a endeudados a vender sus productos y así comenzó una espiral de quiebras, reposesiones y desorden. Poniendo las piezas en orden, unos años más tarde, el miembro del Congreso, Charles Lindenburg, dijo que en 1907 los banqueros principales pusieron en marcha un proyecto de gran escala. Habían apostado y especulado en Wall Street hasta fabricarse miles y miles de acciones y bonos inflados. Los banqueros conocían la situación y avisaron a sus amigos de lo que estaba por venir. Entonces hubo un pánico en otoño de 1907 que se anunciaría como el resultado de nuestras malas leyes bancarias y monetarias. El pánico de 1907 tuvo una investigación parlamentaria dirigida por el senador Nelson Aldrich, quien tenía lazos íntimos con los carteles bancarios y luego formó parte de la familia Rockefeller por casamiento. La comisión dirigida por Aldrich aconsejó que debería implementarse un banco central para evitar que un pánico como el de 1907 volviera a suceder. Esta fue la chispa que los banqueros internacionales necesitaban para iniciar su plan. En 1910 hubo una reunión secreta en la propiedad de J.P. Morgan en Jekyll Island en las costas de Georgia. Fue ahí donde se escribió la ley del banco central llamada Acta de Reserva Federal. Esta legislación fue escrita por banqueros no legisladores. Esta reunión fue tan secreta, tan oculta al conocimiento del gobierno o del público que las 10 personas que formaron parte camuflajaron sus nombres cuando salieron de la isla. Después que esta ley fue elaborada fue entregada a su figura política el senador Lenson Aldrich para introducirla en el Congreso y en 1913 con fuerte patrocinio político de parte de los banqueros Woodrow Wilson fue presidente habiendo ya aceptado firmar la ley de Reserva Federal a cambio de apoyo en su campaña. Y dos días antes de Navidad cuando la mayor parte del Congreso estaba en casa con sus familias la ley de Reserva Federal se aprobó. Wilson a su vez lo hizo ley. La noche antes de aprobar el proyecto de ley miembro del Congreso Charles Lidenberg declaró esta ley establece el fondo fiduciario más grande del mundo. Una vez aprobada la ley por el presidente el gobierno invisible de los banqueros será legalizado. Al público se le dijo que el sistema de Reserva Federal era un estabilizador económico y que tanto la inflación como las crisis económicas eran cosa del pasado como muestra la historia nada más lejos de la verdad. El hecho es que los banqueros internacionales ahora tienen una máquina ajustada para perseguir sus propias ambiciones. Por ejemplo, de 1914 a 1919 la Reserva Federal o la FED fue incrementando el suministro de dinero a casi un 100% lo que se tradujo en grandes préstamos a los bancos pequeños. Así en 1920 la Reserva retiró porcentajes masivos del suministro de dinero forzando los bancos menores a cancelar una enorme cantidad de préstamos y como en 1907 hubo corridas bancarias y quiebras y el subsiguiente colapso más de 5400 bancos competitivos fuera de la FED colapsaron consolidando todavía más el monopolio de un grupo pequeño de banqueros internacionales. Al tanto de este crimen el congresista Lidenberg dijo en 1921 bajo la ley de la FED los pánicos son creados científicamente el pánico actual es el primero creado científicamente y funcionó como calculamos en una ecuación matemática. Sin embargo el pánico de 1920 fue solo un comienzo en 1921 a 1929 la FED otra vez incrementó su suministro de dinero otra vez resultando en grandes préstamos al público y los bancos había otro nuevo tipo de préstamo llamado préstamo margen en el mercado bursátil muy simple un préstamo margen le permitía al inversor pagar solo el 10% del precio de un título con el otro 90% prestado a través del corredor de bolsa en otras palabras una persona podía tener mil dólares en títulos solo pagando 100 dólares este método era muy popular en los 20's cuando todo el mundo parecía estar haciendo dinero en la bolsa sin embargo este préstamo tenía una trampa podía ser pedido en cualquier momento y debía ser pagado en 24 horas esto se llamaba un pedido marginal y el resultado típico de un pedido marginal es la venta del stock comprando con el préstamo entonces unos meses antes de octubre de 1929 J.D. Rockefeller y Bernard Barak y otros conocedores silenciosamente se retiraron de la bolsa y el 24 de octubre de 1929 los financieros de Nueva York quienes entregan los préstamos marginales empezaron a pedirlos en masa esto provocó instantáneamente una venta masiva en el mercado puesto que todos debían cubrir sus préstamos marginales esto disparó corridas masivas de bancos por la misma razón a su vez colapsando 16 mil bancos habilitando a los banqueros internacionales conspiradores a no solo comprar bancos rivales a descuentos sino también a comprar corporaciones completas por centavos de dólar fue el robo mas grande de la historia americana pero eso no se detuvo ahí en lugar de expandir el suministro de dinero para recuperar este colapso económico la Fed en realidad lo redujo alimentando una de las mas grandes depresiones de la historia desilusionado el congresista Louis McFadden un viejo oponente del cartel bancario comenzó a traer procedimientos de destitución contra la Junta de la Reserva Federal declarando lo siguiente señor presidente tenemos en este país una de las instituciones más corruptas que el mundo haya conocido me refiero a la Junta de la Reserva Federal y a sus bancos esta malvada institución ha empobrecido y arruinado al pueblo estadounidense prácticamente llevando nuestro gobierno a la bancarrota lo ha hecho por los defectos de la ley bajo la cual opera por la mala administración de esa ley por parte de la Junta de la Reserva Federal y por las prácticas corruptas de los buitres adinerados que la controlan una vez reducido el pueblo a la miseria los banqueros de la FED decidieron que el patrón oro debería ser eliminado para conseguir esto necesitaban quedarse con el oro remanente en el sistema así que bajo la pretensión de ayudar a ponerle fin a la depresión se puso en marcha en 1933 la recuperación del oro bajo pena de cárcel de 10 años todos los estadounidenses fueron exhortados a entregar todo el oro al departamento de tesoro esencialmente robando a la gente de la poca riqueza que les quedaba a fines de 1933 el patrón oro fue abolido si miras un billete de dólar antes de 1933 dice que es convertible en oro si miras un billete de dólar actual dice que la moneda es de curso legal lo que quiere decir que no tiene absolutamente ningún respaldo es papel sin valor lo único que le da valor al dinero hoy en día es la fe que está detrás de él y cuanto a moneda hay en circulación por tanto el poder regular del suministro de dinero es también poder regular su valor que también es el poder de manipular y controlar economías enteras quien controla el volumen de dinero en un país es dueño absoluto de toda la industria y el comercio James A. Garfield es importante entender una cosa la Reserva Federal es una entidad privada y como tal tiene sus propias reglas y no es sujeta a casi ninguna regulación por parte del gobierno estadounidense es un banco privado que presta toda la moneda con interés al gobierno completamente consistente con el modelo del Banco Central Fraudulento del que América buscó escapar cuando declaró su independencia volviendo a 1913 la ley de la Reserva Federal no fue la única ley anticonstitucional que llegó al Congreso junto con él vino el impuesto federal sobre la renta primero hay que destacar que ese impuesto es completamente anticonstitucional ya que es un impuesto directo no igualitario y el número requerido de estados para ratificar la enmienda nunca fue alcanzado lo que ha sido citado incluso en corte en casos de hoy día si se examinara la decimosexta enmienda cuidadosamente se encontraría que un número suficiente de estados nunca ratificaron James C. Fox luego aproximadamente el 25% del ingreso promedio de un trabajador se le quita a través de este impuesto eso significa que trabajas tres meses del año para cumplir con esta obligación impositiva y adivina dónde va el dinero va para pagar el interés de la moneda producida por el fraudulento banco de la reserva federal un sistema que no debería tener derecho a existir el dinero que haces trabajando tres meses del año va literalmente a los bolsillos de los banqueros internacionales dueños del banco privado de la reserva federal y por último aún con la afirmación fraudulenta del gobierno sobre la legalidad del impuesto sobre la renta no hay literalmente ninguna ley en existencia que te obliga a pagar este impuesto realmente esperaba que por supuesto hubiera una ley que pudiera señalar en el código de leyes que requiera que presentes el retorno del impuesto estuve en un punto donde no pude encontrar la ley que claramente haga una persona culpable así que no tuve más remedio que renunciar basándome en la investigación que llevo haciendo desde el año 2000 no he encontrado esa ley le he preguntado al congreso a un montón de gente le he preguntado a ayudantes del comisionado del IRS y no pueden contestarme porque si contestan el pueblo americano va a saber que todo esto es un fraude no he presentado mi declaración de renta desde que renuncié no he hecho ninguna declaración sobre ingresos desde 1999 pero el control de la economía y el robo perpetuo de riqueza es solo una cara de la moneda que los banqueros tienen en sus manos la otra herramienta para incrementar ganancias y control es la guerra desde el origen de la Reserva Federal de 1913 un número de grandes y pequeñas guerras han comenzado las tres más profundas fueron la Primera Guerra Mundial la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam la Primera Guerra Mundial en 1914 las guerras europeas empezaron centradas alrededor de Inglaterra y Alemania el pueblo estadounidense no quería tener nada que ver con la guerra y el presidente Wilson públicamente declaró neutralidad sin embargo bajo la superficie la administración buscaba alguna excusa para poder entrar en la guerra es importante entender que la cosa más lucrativa que puede ocurrirles a los banqueros internacionales es la guerra ya que obliga a un país a pedir aún más dinero del Banco de la Reserva Federal con interés por no hablar de las ganancias generadas por el financiamiento de la industria bélica en las palabras del congresista Smedley D. Butler la guerra es un fraude siempre lo ha sido es posiblemente el más antiguo de todos el más rentable y seguramente el más vicioso es el único de alcance internacional y el único donde las ganancias se contabilizan en dólares y las pérdidas en vidas el asesor de Wilson era el coronel Edward House un hombre de lazos íntimos con los banqueros internacionales que querían entrar en la guerra en una conversación documentada entre el coronel House y Sir Edward Gray el secretario de Exteriores en Inglaterra sobre cómo hacer que América entrara en la guerra Gray preguntó ¿qué harían los Estados Unidos si los alemanes hundieran un crucero con ciudadanos estadounidenses a bordo? a lo que House respondió creo que un habla de indignación se expandería por todo el país y eso sería suficiente para llevarnos a la guerra así el 7 de mayo de 1915 bajo esencialmente sugerencia de Sir Edward Gray un barco llamado el Lusitania fue enviado intencionalmente a aguas controladas por Alemania donde se sabía había barcos militares alemanes y como es de esperarse barcos U alemanes bombardearon el crucero haciendo explotar municiones almacenadas matando a 1200 personas para entender mejor la naturaleza intencional de esta conspiración la embajada alemana de hecho colocó avisos en el New York Times advirtiendo a la gente que se abordaban en Lusitania lo hicieran bajo su propio riesgo ya que el barco estaría atravesando la zona de guerra siendo por tanto propenso a ser destruido como fue anticipado el hundimiento de Lusitania causó una ola de ira en la población estadounidense y América se unió a la guerra poco después Smedley de Butler resume la realidad monetaria de la primera guerra mundial de la siguiente manera mirando hacia atrás Woodrow Wilson fue reelegido presidente en 1916 en una plataforma de mantenernos fuera de la guerra sin embargo cinco meses después pidió al congreso que declarara la guerra a Alemania en ese intervalo de cinco meses a la gente no se le había preguntado si había cambiado de opinión ni se les preguntó a los cuatro millones de jóvenes que se pusieron en uniformes y marcharon a pie o navegaron en barco si querían salir a sufrir y morir entonces ¿qué pasó con nuestro gobierno? ¿qué cambiara de opinión tan bruscamente? dinero la comisión aliada llegó poco antes de la declaración de guerra y llamó al presidente el presidente convocó un grupo de asesores el jefe de la comisión habló despojado de su lenguaje diplomático esto es lo que le dijo al presidente y a su grupo no vale la pena seguir engañándonos la causa de los aliados está perdida ahora les debemos a los banqueros fabricantes especuladores y exportadores estadounidenses cinco o seis mil millones de dólares si perdemos y sin ayuda de Estados Unidos perderemos Inglaterra Francia e Italia no podrán devolver este dinero a Alemania no lo hará los estadísticos economistas e investigadores han estimado que la guerra generó 16 mil millones en ganancias así se hicieron los 21 mil multimillonarios y millonarios estos 16 mil millones de ganancias no deben de ser despreciados es mucho dinero que acabó repartido entre unos pocos segunda guerra mundial el 7 de diciembre de 1941 Japón atacó la flota americana en Pearl Harbor provocando nuestra entrada en la guerra el presidente Franklin D. Roosevelt declaró que el ataque fue un día que viviría en la infamia un día en la infamia seguramente pero no por el supuesto ataque sorpresa sobre Pearl Harbor luego de 60 años de información saliendo a la superficie es claro que no solo el ataque sobre Pearl Harbor era conocido semanas antes fue deseado y provocado Roosevelt en cuya familia había sido banqueros desde el siglo XVIII cuyo tío Frederick estuvo en la junta de la reserva federal original estaba muy a favor de los intereses de los banqueros internacionales y el interés era entrar en la guerra y como hemos visto nada es más beneficioso para los banqueros internacionales que la guerra en la entrada en el diario del secretario de guerra Roosevelt Henry Stidman fecha de 25 de noviembre de 1941 él documentó una conversación que tuvo con Roosevelt la cuestión era cómo maniobraríamos para que hagan el primer disparo era deseable asegurarse que los japoneses fueron los que hicieran esto para que no hubiera dudas de quienes eran los agresores en los meses que precedieron al ataque de Pearl Harbor Roosevelt hizo todo lo posible para enfadar a los japoneses mostrando una postura de agresión él detuvo todas las importaciones japonesas de petróleo americano congeló todos los bienes japoneses en los Estados Unidos hizo públicos préstamos a la China nacionalista y entregó ayuda militar a los británicos ambos enemigos de Japón en la guerra que dicho sea de paso va en contra de las reglas de guerra internacionales y el 4 de diciembre tres días antes del ataque la inteligencia australiana advirtió Roosevelt sobre una fuerza de ataque japonés moviéndose hacia Pearl Harbor Roosevelt la ignoró entonces como fue deseado y permitido el 7 de diciembre Japón atacó Pearl Harbor matando 2.400 soldados antes de Pearl Harbor el 83% del público americano no quería tener nada que ver con la guerra después de Pearl Harbor un millón de hombres se ofrecieron como voluntarios para la guerra cabe destacar que el efecto de la guerra de la Alemania nazi era ampliamente apoyado por dos organizaciones una de las cuales era llamada E.J. Farben esta produjo el 84% de los explosivos alemanes y aún Sikon B usando en los campos de concentración para matar a millones uno de los socios no conocidos de E.J. Farben fue Standard Oil Company de G. Day Rockefeller en América de hecho la fuerza aérea alemana no podía operar sin un aditivo especial creado por Standard Oil de Rockefeller el drástico bombardeo alemán a Londres por ejemplo fue posible gracias a una venta de 20 millones de dólares de combustible de E.J. Farben de Standard Oil Company de Rockefeller este es solo un pequeño ejemplo de como empresas americanas solventaron ambos lados de la segunda guerra mundial una de las otras organizaciones traidoras que vale la pena nombrar es la Union Banking Corp de New York no solo financió numerosos aspectos del ascenso al poder de Hitler junto con materiales reales durante la guerra era también un banco para lavar dinero nazi esto fue eventualmente descubierto por tener millones de dólares de dinero nazi en sus bóvedas la Union Banking Corporation de New York fue eventualmente requisada por violación de la ley de negocios con el enemigo adivina quién fue el director y vicepresidente de la Union Bank en aquel entonces Prescott Bush el abuelo de nuestro presidente actual y por supuesto el padre de nuestro presidente anterior tengamos esto bien presente al considerar las disposiciones morales y políticas de la familia Bush Vietnam la declaración de guerra de los Estados Unidos a Vietnam del Norte en 1964 tuvo lugar después de un supuesto incidente involucrando barcos destructores americanos siendo atacados por barcos PT de Vietnam del Norte en el Golfo de Tonkin esto fue conocido como el incidente del Golfo de Tonkin esta única situación fue el pretexto para el despliegue masivo de tropas y guerra completa sin embargo hay un problema el ataque sobre los destructores americanos por los barcos vietnamitas nunca sucedió el anterior secretario de defensa Robert McNamara dijo años después que el incidente del Golfo de Tonkin fue un error mientras que muchos otros conocedores y oficiales han hecho público que fue una farsa preparada una completa mentira una vez más una guerra era como siempre en octubre de 1966 el presidente Lyndon Johnson levantó restricciones comerciales en el bloque soviético a sabiendas que los rusos suministraban hasta el 80% de provisiones de guerra a Vietnam a continuación los Rockefeller financiaron fábricas en la Unión Soviética que los rusos usaban para fabricar armas y enviarlas a Vietnam del norte sin embargo la financiación de ambos lados del conflicto era solo una carta de la moneda en 1985 las reglas de combate de Vietnam fueron públicas detallando que podían y que no podían hacer las tropas militares en la guerra incluían cosas absurdas como que los sistemas de misiles contra aviones no podrían ser bombardeados hasta que se confirmara que fueran completamente funcionales no se podría persiguir a ningún enemigo una vez que cruzara la frontera de Laos o Cambodia y lo más revelador de todo los blancos estratégicos más críticos no pueden ser atacados a menos que el ataque fuera iniciado por oficiales de alto rango a partir de estas ridículas limitaciones impuestas Vietnam de Norte fue informado sobre las restricciones y así pudo crear estrategias enteras sobre las limitaciones de las fuerzas americanas por eso la guerra duró tanto tiempo y el significado es el siguiente la guerra de Vietnam nunca pretendió ser ganada solo sostenida esa misma guerra ya concebida como ánimo de lucro acabó con 58 mil estadounidenses y 3 millones de vietnamitas muertos ¡Gracias!